Escúchame, ya no puedo soportarlo más Se me va la vida si no estás ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Te he llorado tanto ¿Por qué no vienes? El no tenerte No te imaginas Cómo me duele Cómo lastima Vuelve amor Cálmame Este dolor tan inmenso Que me parten dos Eres tú Para mí Vida si vuelves conmigo Muerte si dices adiós Dios Úyeme Este tiempo que ha pasado No he vivido Se han llenado de tu imagen Mis sentidos ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? A saciar mis ansias ¿Por qué no vienes? El no tenerte El no tenerte No te imaginas Cómo me duele Cómo lastima Vuelve amor Vuelve amor Cálmame Este dolor tan inmenso Que me parten dos Eres tú Eres tú Para mí Vida si vuelves conmigo Vuelve si dices Adiós Adiós